¿Han pasado incluso el piso de la anterior elección? ¿Han superado el 7%? Sí, absolutamente. Hemos hecho una excelente elección. Nosotros ya veníamos muy contentos del resultado de la elección a concejales en la ciudad de Neuquén, donde obtuvimos casi 7.000 votos en esta ciudad. Pero esta elección realmente ha sido sorprendente para nosotros. Dijiremos que eso tiene... Digamos, se basa en el hecho concreto de que hay una banca del Frente de Izquierda que obtuvimos en el año 2011, en la cual se encuentra nuestro compañero Raúl Godoy, del PTS actualmente, y es una banca que se ha transformado en un punto de referencia para los trabajadores de la provincia. Es una banca que ha trabajado en conjunto con la movilización en las calles y con la organización de los trabajadores. Así que creemos sin duda que esto es un muy buen resultado de cara a octubre y ya pensando en una campaña de cara a octubre. Bueno, para octubre ya se ven como una alternativa al oficialismo a nivel nacional, oficialismo a nivel provincial. Absolutamente, nosotros creemos que ya somos una alternativa, creemos que somos la única alternativa para el conjunto de los trabajadores, para el conjunto de la juventud que se realiza en Chile Pelear. Así que, bueno, muy contento de esta elección. ¿El señor Blanco, cuál cree que es la clave para este crecimiento de las últimas tres elecciones? La coherencia. Sin duda la coherencia es lo que nos ha traído hasta acá, lo que ha hecho Madural Frente de Izquierda, una fuerza política que viene arremetiendo con su presencia, no solamente en el electorado ni en las elecciones, sino también en lo cotidiano, con lo que hacemos en cada lucha. Desde el Frente de Izquierda, que estamos del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, junto con la compañera Patricia Jure del Partido Obrero y los compañeros de Izquierda Socialista, creo que hemos logrado poner una alternativa política para la clase trabajadora. Nos parece muy importante y destacar, digamos, hubo lugares donde incluso en el parque industrial salimos como segunda fuerza. Y esto tiene que ver justamente con nuestra relación cotidiana con la lucha de los trabajadores. Y no hacemos eco de la demanda de los jóvenes, de las minorías del EGTB, la demanda de las mujeres trabajadoras. Entonces, la presión del Frente de Izquierda es un voto consciente. Y a eso le queremos dar una construcción. Estamos convencidos de que este es el camino. El Frente de Izquierda se impuso como cuarta fuerza acá en Neuquén, pero es un fenómeno nacional. Estamos en 19 distritos, en todos lados estamos pasando la proscripción. Entonces, nos parece que el Frente de Izquierda tiene mucho más para dar todavía. Yo, particularmente, quiero mandarle un saludo a cada compañero, a cada compañero del parque industrial, a los compañeros Molarza, a los compañeros de La Tectil, a los compañeros de Acualiga, a cada trabajador, y en particular a mis compañeros ceramistas. Porque me han permitido llegar hasta acá sabiendo de que justamente nuestra pelea tiene que ver con la pelea cotidiana de los trabajadores. Así que la fuerza toda apuesta para que la corriente esta que estamos haciendo crecer sea la expresión de lucha de cada trabajo. Yo creo que es una tendencia nacional importante donde el Frente de Izquierda y los trabajadores se consolida como una fuerza militante. Ese espacio electoral, en realidad, no es otra expresión que la coherencia en las luchas. Digamos, esta construcción que viene dándose en el movimiento obrero, en el movimiento sindical de base, y también en la juventud. En la juventud trabajadora, en la juventud estudiantil, en la juventud terciarizada, en la gente que viene organizándose y peleando y ve en el Frente de Izquierda y los trabajadores una alternativa. Así que tenemos el desafío ahora de darle una fuerza social a todo este espacio electoral que se ha conquistado, pero tiene que ser una fuerza social capaz de imponer en las calles el conjunto de las demandas que levantamos como programa. Así que un paso adelante muy importante.